La gallinita que quería ver el mar ¡Al gallinero! ¡Es hora de poner! Bajo la mirada enternecida de sus mamás, las gallinitas se esfuerzan y se concentran en el trabajo. Solamente Carmela se niega a poner huevos. Poner, poner, siempre poner. Hay cosas más interesantes por hacer en la vida. Protesta Carmela. Carmela prefiere escuchar a Pedro el Cormorán hablar sobre el mar. Pedro ha viajado mucho. Y aunque es un poquito mentiroso, a la gallinita le encantan las maravillosas historias que le cuenta. Un día yo también iré a ver el mar. Piensa la gallinita. Una tarde a la hora de volver al gallinero para acostarse a dormir, Carmela se revela. Me niego a irme a acostar como las gallinas. Yo quiero ir a ver el mar. ¿Ir a ver el mar? ¡Y de paso te quedas allí! El padre de Carmela no había oído nunca cosa tan loca. ¿Acaso yo viajo? ¡Aprende Carmela que el mar no es un sitio conveniente para una gallinita! ¡Vamos al nido! Esa noche, Carmela no logró conciliar el sueño. De repente, sin aguantarse más, se levantó. Está decidido. Me voy. Me voy a ver el mar. Carmela mira por última vez a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus primos, a sus primas. Y deja al gallinero sin hacer ruido. Con mucha valentía, Carmela se interna en la noche. Camina mucho tiempo, tanto que pronto ya no siente sus pobres patitas. Pero por la mañana, sus esfuerzos se ven recompensados. Al llegar a la cima de una duna, divisa finalmente... El mar. Carmela está deslumbrada por el maravilloso espectáculo que está frente a ella. ¡Cómo es de lindo! ¡Mucho más lindo de lo que me contó Pedro! exclama la gallinita. Impresionada por las inmensas olas, Carmela duda en meterse al agua. Comienza haciendo castillos de arena, recogiendo conchitas, robando camarones. Después, se lanza al mar. Traga agua. Toce, escupe, cae de plancha. Nada. Se sumerge, se resbala y hasta hace pipí en el agua. Y ríe, y ríe. El día empieza a caer y Carmela sueña con volver al gallinero. ¡Pero horror! La costa ha desaparecido. Imposible encontrar tierra firme. ¡Papá! ¡Mamá! Grita la gallinita, pero nadie responde. Vencida por el cansancio, Carmela se duerme, perdida en la inmensidad del océano. De repente, unos gritos agudos la sacan de su sueño. ¡Gallina a la vista! ¡Gallina! ¡Gallina a la vista! Tres formidables barcos acaban de aparecer. Son tres bellas carabelas. Es el gran Cristóbal Colón, en persona, que hace su travesía hacia el Nuevo Mundo. De pronto, una ola enorme lanza a Carmela a la cubierta de la Santa María. ¡Desplumen esa ave y pónganla a cocinar! Ordena el capitán. Carmela se niega a que se la coman. Entonces, relata su increíble viaje para impresionar a Cristóbal Colón. ¡Es suficiente! Se enfurece Cristóbal Colón. ¡A la cacerola! ¡Espere, capitán! ¡Un huevo! ¡Prometo poner un huevo fresco cada mañana para su desayuno! ¡Será el huevo de Cristóbal Colón! Le exclama Carmela. Enseguida se muerde la lengua y piensa... ¡Poner un huevo! ¡Auxilio! ¡Nunca lo he hecho! Y mamá que no está aquí para mostrarme cómo se hace... ¡Bah! ¡Eso no debe ser tan complicado! Y se pone en la tarea. ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Qué fácil! ¡Puse un huevo! ¡Puse un huevo! ¡El tiempo pasa a bordo de la carabela! Una mañana, mientras se está poniendo su trigésimo primer huevo, la gallinita divisa una playa y un inmenso bosque en el horizonte. Carmela acaba de descubrir a América. ¡Rápido, rápido! ¡Necesito encontrar un buen rincón donde excavar! ¡Hace semanas que sueño con una gran lombriz de tierra! ¡A la sombra de unos grandes árboles, un gallito la observa! ¡Vaya, vaya! ¡Una gallinita blanca! Con timidez, Carmela se aproxima. ¡Buenos días! ¡Me llamo Carmela! ¡Yo soy Piricoc! ¡Vengo de un gallinero lejano, del otro lado del mar! ¡Caramba! ¡Sí que vienes de muy lejos! ¡Eres muy rojo, Piticoc! ¡Y tú eres muy bonita, Carmela! ¡Ven, voy a presentarte a mis padres! ¡Papá, mamá, adivinen quién vino a comer! Esa noche, en honor de Carmela, hubo fiesta en el gallinero. Piticoc, quisiera preguntarte por qué las gallinas de aquí tienen la cola pelada. ¡Es la costumbre! Los indígenas utilizan nuestras plumas más lindas para verse más apuestos. ¡Carmela! ¡Sígueme al escondite secreto! ¡Allí estaremos tranquilos! ¡Súper! ¡Dime! ¿Puedo comer otro de esos caramelos amarillos? ¡No son caramelos! ¡Es maíz! Piticoc quiere saberlo todo sobre Carmela. ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Cómo es tu casa? Carmela le habla de su viejo gallinero y de su gran amigo Pedro el Cormorán. ¡Es muy graciosa! Pienza Piticoc. ¡Oye, Carmela! Dime, Piticoc. Si estás de acuerdo, mañana te llevo a visitar mi terruño. Y fue así como se fueron de excursión bajo la guía de Piticoc. Pasaron los días y descubrieron que les gustaban las mismas cosas. Nunca habían sido tan felices. Piticoc, ¿escuchas el tambor de los indígenas? ¡No! Es mi corazón que late muy fuerte porque tú estás cerca de mí. Carmela y Piticoc regresaron al gallinero de las gallinas rojas. Ya no se separarían nunca. ¡Yujú! ¡Los enamorados! ¡Ah! ¡El amor! ¡El amor! El tiempo pasó muy rápido. Un día Cristóbal Colón dio la orden de izar las velas de su barco. Era tiempo de regresar. Piticoc estaba tan enamorado de Carmela que decidió irse con ella, no sin antes despedirse de toda su familia. ¡Bum! Uno cría a su bebé y un día él te abandona. Lloriquea a su mamá. Después de varias semanas, Piticoc y Carmela llegan por fin al viejo gallinero. ¡Ey! ¡Miren quién está de regreso! ¡Es Carmela! ¡Carmela está de vuelta! ¡Mamá! Mi polluela, déjame mirarte. ¡Cómo has crecido! ¡Te volviste una verdadera damita! ¿Y quién es ese encantador pollo? ¡Me llamo Piticoc, señor! ¡Bienvenido a nuestro gallinero, mi compa! Tiempo después, Carmela y Piticoc asistieron muy conmovidos al nacimiento de su primer hijo, un bellísimo polluelo al que decidieron llamar Carmelito. Y algunos meses más tarde, ¡Carmelito! ¡Es hora de entrar! ¿Ya? ¡Otro ratito, mamá! ¡Estoy viendo las estrellas que brillan en el firmamento! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Dormir, dormir! ¡Siempre dormir! ¡Me niego a acostarme como las gallinas! Protestaba Carmelito. ¡Hay cosas más interesantes por hacer en la vida! ¿Yo? ¡Yo quiero conocer las estrellas!